Feliz domingo, aleluya, segundo domingo de Pascua, domingo de la misericordia declarado por Papa San Juan Pablo II, llamado también en la antigüedad domingo in albis, es decir, en blanco, de blanco. ¿Por qué? Porque en este domingo, luego de una semana, todo desde la vigilia pascual, los que se habían bautizado permanecían con la túnica blanca toda esta semana y hasta el día de hoy, y luego se la quitaban, ¿no? Bueno, toma nota entonces de las palabras para este domingo. La primera lectura, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, 32 al 35. Dice, la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era en común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor. Ninguno padecía necesidad porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, las ponían a disposición de los apóstoles para que se distribuyera según las necesidades. ¡Qué palabrota! ¡Qué cosa perfecta! Esto no es, atención, esto no es comunismo, esto es vida cristiana. Es decir, tener lo que nosotros tenemos, tener los bienes, poseer los bienes, no como propios, sino como prestados de nuestro Padre. Porque al final, ¿vos sabés dónde está la raíz? La raíz está en que si nosotros, por el bautismo, somos hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios, también poseemos los bienes de nuestro Padre. Y si nuestro Padre es el creador de todas las cosas, de todo el universo, al final nosotros somos los propietarios con nuestro Padre de todo. Pasa que nos hemos dividido por cuestiones materiales y como dice San Juan Crisóstomo, nos hemos dividido también porque le hemos puesto valor. O sea, este árbol que tengo atrás, ¿cuánto vale? Un X, costo. Pero si empieza a escasear esta madera, sube el valor. Y si los mercados dicen, ah bueno, de ahora en adelante, la madera de este árbol, ya que está escaseando, valdrá diez veces más, así será. Por eso, este valor que nosotros le ponemos a las cosas materiales, dice San Juan Crisóstomo, el dinero es el estiércol del demonio. ¿Por qué? Porque nos atamos a través de eso. Y no solo eso, sino que le ponemos también al Dios que provee de todo esto. ¿Y quién es? El que está representado en la moneda. Ya sean próceres, ya sean personajes importantes, ¿no? Ahí está el poder, la idolatría. Por eso, esta es una palabra muy, muy importante. Porque la comunidad de los apóstoles, dice, ponían y tenían todo, todo en común. No es que se aprovechaban del que tenía más, atención. Ni tampoco era un fomentar la vagancia, como hoy se ve en algunos gobiernos. Fomentar la vagancia, dar planes gratuitos, dinero, repartir dinero, pero no enseñar a trabajar y no enseñar a estudiar. El Salmo 118 dirá, que lo diga el pueblo de Israel, eterna es su misericordia. Que lo diga la familia de Aarón, eterna es su misericordia. Entonces, podremos decir, que lo diga yo, Marcelo, Señor, eterna es tu misericordia, porque todo lo creaste para nuestro bien. La segunda lectura será tomada de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios, y el que ama al Padre, ama también el que ha nacido de Él. La señal de que nos amamos a los hijos es el amor, porque cumplimos los mandamientos. El amor de Dios consiste en cumplir los mandamientos. Sus mandamientos no son una carga, porque al que ha nacido de Dios vence al mundo. El que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es nuestra victoria. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús, Jesucristo vino por el agua y por la sangre. No solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Quién ha vencido al mundo? Dice, los que creen. Porque la fe, la fe es este conocimiento tan resplandeciente, que nos encandila y no vemos, pero tenemos la certeza de que está, la certeza de que existe. La certeza de que obra. Esa es la verdad. Nuestra verdad. Por eso, para vencer. ¿Y contra qué? Ahí está la historia. Pero dice San Juan, para vencer. Quiere decir que estamos en una guerra. ¿Y la guerra contra qué cosa? Es contra las cosas que el mundo nos quiere proponer como si fueran buenas. Por ejemplo, el mundo nos quiere proponer la legalidad del uso de una sexualidad sin control, promover la homosexualidad, promover la justicia según el orden del hombre, no según Dios. Nos quiere alejar, separar, no nos quiere permitir estar reunidos, les quiere quitar a los papás el poder o la fuerza de poder educar, corregir a sus hijos, es este mundo corrupto que al infiel le dice, está bien. Mientras que al fiel le dice, pero vos, ¿quién te crees que sos? A la joven, al joven que quiere cuidar su castidad, que quiere cuidar su virginidad, se burla de esto. Es decir, contra esto es la guerra. Pero dice San Juan, que nosotros vencemos por la fe. Es decir, que estamos en un combate. Y el que no combate, ya está muerto. Ahí viene el Evangelio de hoy, que es realmente impresionante. Dice el Evangelio de San Juan, al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerrada las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, Jesús, poniéndose en medio de ellos, les dijo, la paz esté con ustedes. A estos maricones, a estos cobardes, que son los hombres, fíjate vos porque las mujeres son las que estuvieron al pie de la cruz, las que no abandonaron. A estos que están encerrados, me viene el pensamiento como tantos que, con excusa de la pandemia, están encerrados, pero no encerrados solo en la casa, sino encerrados en sí mismo, que es lo peor. Encerrarse en sí mismo significa pensar solo en vos. Encerrarse en sí mismo es decir, no, no voy a reconciliarme con el otro, no voy a pedir perdón, no voy a salir a buscar, no voy a hacer obras de caridad. Me encierro, me encierro en mí mismo. No, yo sé que estoy sano, yo sé que estoy bien, no quiero aceptar la ayuda, ni mucho menos pedir ayuda de nadie. Encerrarse en sí mismo. Este tiempo, este tiempo hermanos, es un tiempo donde el demonio nos está tirando misiles, tratando de destruir nuestros valores, para que caigamos en dos cosas. En la cerrazón de sí mismo, en entrar al egoísmo, y así se pierde el sentido de la vida. Y la segunda es la superficialidad. ¿Pero la superficialidad de qué? De la fe. Entonces son dos elementos que son muy peligrosos aquí. La superficialidad de la fe y el encerrarse a sí mismo. Se mezclan y nos destruyen. Por eso es este el tiempo en que nosotros estamos invitados a salir, a salir, a crecer en la fe. Es un momento de gracia. Esto no es un momento de, como decir, de una remprovero, un castigo de Dios. Es un momento de gracia donde nuestra fe está siendo acrisolada, purificada. Y más adelante, estará la figura de Tomás. No, si yo no toco la mano donde ha estado el clavo de Jesús, y no meto la mano, mis dedos en el costado, no creeré. Cuando el Señor se manifestó en el cenáculo y se presentó a puertas cerradas, y le dijo una cosa espectacular. La paz esté con ustedes. Shmá. La paz, que no es la ausencia de guerra. Es un estado de vida. Es un deseo de que el otro pueda estar en la armonía con Dios. Ese es el deseo. Y tiene su connotación en la celebración eucarística, con el saludo de la paz. Que hasta esto está siendo, ¿te das cuenta? Que hasta este elemento está siendo hoy intoxicado. No poder tocar, no poder saludar. Por eso, este Tomás está representando a vos y a mí. Somos como si fuéramos estos fariseos. Sí, esto se debe hacer así, se debe hacer así, se debe hacer de esta manera. Pero, 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 si yo no veo, no toco, no creeré. Déjate llevar por el Espíritu. Y te vas a dar cuenta que más allá de tocar y ver, está la sensibilidad interior. Experimentar, como es hoy, el perdón de los pecados. A quienes ustedes se los perdonen, serán perdonados. Y a quienes se los retengan, serán retenidos. Qué hermoso. Feliz domingo. Por eso es de la misericordia. Dios tiene entrañas de misericordia. Así es la palabra. Es decir, que Él está dispuesto a perdonar a todo aquel que se arrepiente. Feliz domingo. Aleluya, aleluya. Acordate que hasta el cielo no paramos.